Otro ejercicio del libro de Anaya Hay una página en esta musula que es Selectividad Intergranada Metéis Y tenéis un montón Pero bueno, vamos a hacer Dice Dice un cuerpo de masa M es elevado Desde el suelo hasta una altura H De dos modos Directamente utilizando una rampa Que es con un ángulo de 27 grados con la horizontal En cual de los dos casos realizamos el trabajo? Consiguieron dos situaciones Con lanzamiento y siniestro Vamos a ver Primero vamos a hacer A peso A peso El trabajo sería La masa Por la gravena, por la altura Porque el trabajo, que era el trabajo Como lo explicaba Que es el trabajo O el incremento de energía mecánica Bien Sería energía potencial final Porque aquí significa que no hay Menos la potencia del índice Este es el internúmero Como altura final Menos la altura inicial Y sería O M por R por H Ahora Con rampa Con rampa Esto mide 37 grados Lo quiero levantar una altura H Entonces pues la rampa Tiene que recorrer cuánto? Dice Cómo podría calcularlo Si no hay lanzamiento Si no hay lanzamiento ¿Qué trabajo hago? El mismo El mismo Pues el lanzamiento No se pede energía Si no hubiera lanzamiento La empujaría de aquí La altura inicial sería C Y la altura final H Lo buen trabajo sería La energía final menos la inicial Pero y si era sabiendo que ¿Qué hago? Voy a sumar el trabajo A las fuerzas Vamos a ver Tengo que hacer Trabajo de subirla Que es M por R por H Menos H sub cero Yo voy a poner H Porque H sub cero Es cero ¿Vale? Pues me quita Pero es que además Si yo lo levanto En el aire De rozamiento La cojo en pesca Cojo en pesca Y lo levanta Pero si la arrastro Y el rozamiento Además de cambiar la energía De que está aquí A que está aquí Tengo que superar Este camino De rozamiento que hay ¿Vale? ¿Cuánto mide esto? Estamos en el mal leve ¿Cuánto mide esto? Ya viste a la musa ¿Cómo? 10 Si no sabemos ni lo que mide esto Esto mide antes Si no tenemos ni un duelo ¿Cuánto mide? H partido seno 37 El seno del ángulo Seno 37 Caceto opuesto H partido H partido de musa Entonces el trabajo de rozamiento Era mu por n Mu Por la masa Por la gravedad Por n era Si os acordáis Era perpendicular Y mismo Era algo De lo que forma No sé qué ¿Cuál era el ángulo? Claro Porque n era pi ¿Os acordáis o no? Y pi Como era el cateto contiguo Esto era el cateto seno Y esto es el desplazamiento Mu Por n O sea, la fuerza de rozamiento Por el desplazamiento Entonces, ¿Dónde hay más trabajo? ¿Aquí o aquí? Porque esto Que al final es Esta es positiva ¿Por qué? Porque usamos planos inclinados Si hay que superar Además de la Trabaja de subir Un kilo de rozamiento ¿Por qué? La fuerza que hay que aplicar ¿No? Ahí tú tienes que Levantar en peso 500 kilos Si tú haces un plano inclinado El peso Que tienes que soportar ¿No? Porque es esta componente Puedes empujarla Pero levantarlo en peso Hace falta Mucha más fuerza Hace que empujarla ¿Vale? Por eso usamos los planos inclinados Hay que hacer más trabajo Sí, pero El trabajo que se hace es posible Y las pirámides No le hicieron los extra del monte ¿Vale? Y ella dice No, porque No pueden subir tantas piedras Con el La inclinación Te lo dice un tío Que no tiene ni idea de física Bueno, bueno Vale Venga Lo que tú digas Gracias